Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Bueno, un detalle, las rosas, porque vamos a hacer una sorpresa. Y las rosas, de momento, cada uno las tiene que tener a su lado, no las dejéis encima de las sillas. Bien, dicho esto, buenas noches a todos. Agradecer en primer lugar a los asociados y asociadas, puesto que en tan solo dos días le nasteis el aforo para presenciar este tributo a Nino Braula. Bien, agradecer también la presencia de las autoridades municipales, así como a los miembros de la Junta de la Asociación de Jubilados de Alcalá, organizadora de este acto, con su presidente, José Vicente Benoes Alcrupe. Dijimos en la presentación del evento que habría varias sorpresas. Esta es la primera. Es un honor para todos nosotros el contar con la presencia en este acto de Susana Batallé. Susana es sobrina de Nino Bravo y, además, embajadora y representante del Museo de Nino Bravo en la localidad de Ayer o de Malfrid, lugar de nacimiento del cantante. Susana, en nombre de todo el equipo organizador y de todos los presentes, queremos agradecerte a ti y a José, tu marido, por aparcar vuestros caceres personales y unirnos a nosotros en este día tan especial. Esperamos que disfrutéis del evento y que os bebéis un grato recuerdo. Hay personas que dejan huella para siempre y este es el caso de Nino Bravo, excelente cantante que cada canción era un himno. Se fue un 16 de abril de 1973 en un accidente de tráfico, dejando un vacío irreemplazable en la música española, ya no solo en su generación, sino de todos los tiempos. Cabe recordar también que en el mes de agosto del año 1972, el empresario local Daniel Durá, propietario de la pista de Valle Rex, trajo a nuestra localidad a Nino Bravo, quien hizo una actuación memorable. Baladas románticas y emoción en estado puro. Así son las canciones creadas por este artista. Y hoy, aquí, en Alcalá de Chiver, donde cada día brilla el tibio sol, dorando las arenas de nuestras maravillosas playas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el mar es hablador y el monte vida, hoy, en este lugar, un tributo a Nino Bravo queremos dedicar. La segunda de las sorpresas tiene que ver con las rosas. Porque lo que hemos presentado y lo que hemos preparado es que todos seamos protagonistas, por lo cual, ahora, todos debéis de coger las rosas. Que si escucharan las palabras de Nino Bravo no nos dejó como motivos. Y ese es un abrazo de la persona que tenía su lado. Por aquí, Nino Bravo nos dice esto. De día viviré nuestro camino. Un beso y una flor. Un te quiero y una caricia. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño. Ven a mí y abrázame. Porque te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Por eso te doy este beso y tú esta flor. Especialmente las conversaciones han sido con Pepe. Y es importante que sepáis que el nombre de Nino Bravo es una marca registrada propiedad de la familia. Y que para la utilización y uso de la misma se necesita su permiso. La familia nos ha puesto todo tipo de facilidades para usar la marca Nino Bravo en la celebración de este evento. Susana, os lo agradecemos enormemente con este aplauso. Gracias. Gracias. Agradecemos. Agradecemos. Queremos agradecer el recordatorio que le habéis dedicado a nuestro padre. Por motivos profesionales no podemos estar allí de manera presencial. Pero os ofrecemos toda nuestra ayuda y apoyo ahora y en el futuro. Ante lo cual, esta es la tercera sorpresa. En el año 2024, el año que viene, se cumplen 80 años desde el nacimiento de Nino Bravo. Como yo curiosidad, os diré que nació el 3 de agosto de 1944. Y en consecuencia, se van a realizar exposiciones itinerantes por España con fotografías y otros elementos de Nino Bravo. Tenemos el compromiso, por parte de la familia de Nino Bravo, que una de las ciudades donde llegará esta exposición será aquí, en Alcalá de Chivert. Y tendrá como sede los locales de esta asociación. Ya sé que todos tenéis ganas de cenar la última sorpresa. Para la cuarta y última sorpresa, rego la presencia del presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Alcalá de Chivert. La presencia de Susana Bataller y su marido José, en nombre de representación del Museo y de la familia de Nino Bravo. Les entrega a la familia de Nino Bravo. Su autor ha cedido todos los derechos a la familia de Nino Bravo. Por cierto, excepto Susana y su marido, dice así. Languidez el sol cada primavera. Un 16 de abril desapareció de nuestra vera inmensa. Inmensa su voz por legado nos dejó, solemne y brava, prodigio que aún acaricio. Mito de la canción moderna, ante su biografía, noble él como era, estas cosas resaltaría. Un cir, su fuerza de voluntad interna, enamorado, con amparo haberse casado y las dos hijas juntos haber engendrado. Frente al clariano que le vio nacer, en la hielo de la ferit, de niño correteaba por doquier, rozando los quince años. En una comida, Líbero cantó. Refulgentes, a familiares y amigos, asombró. Ilusionado, el grupo los hispánicos formó. Los Superson, como banda, llegaron después. Los éxitos y las gentes se rendían a sus pies. Obtuvo éxito internacional por su versatilidad musical. Pero Nino, a su primera hija Amparo, adoraba sin igual. Intentaba compartir juegos y caricias con su pequeña nana, como él la llamaba. Nuestro ferviente de la terreta embajador, igual cantaba la libertad que repetía con clamor. Nunca la música tendrá patria. Ojalá este idioma universal ayude a la paz mundial. Bravucón y optimista, canta al amor y reflexiona también sobre la vida, a veces bella y en ocasiones plena de dolor. Versos y himnos son sus canciones. Muchas gracias, Rigo. En nombre de la familia, la verdad, bueno, ya lo ha dicho mi prima, gracias a todo el pueblo de Chivert, a Rigo, a su presidente, a la asociación. Porque la verdad, esto para la familia, pues es un honor, que se mantenga viva esa memoria de Nino Brava. Que aunque hayan pasado ya 51 años, yo creo que, bueno, 50, 50 de su muerte, la verdad es que solo esperamos la familia y creo que es de agradecer que no se olvide su memoria y que se mantenga viva esa llama. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Como ya ha dicho Rigo, excuso la presencia de la alcalde, le ha sido imposible estar así entre nosotros. Le hauria agradado muchísimo compartir esta tarde-nit en todos los cuatro, pero bueno, por motivos de salud no puede estar. Como ha dicho Rigo, tenemos alcalde para años, pero bueno, no nos ha podido acompañar. Lo primer de tot que m'agradaria dir es que fa goig, ¿no?, voré este saloble, este saloble de toda la gente del pueblo y por este motivo, ¿no?, recordar a Nino Brava, un cantante tan mítico y que yo creo que tantísimas generaciones conocemos y conocemos las seues canciones. A mi m'agradaria fer una mención muy especial al presidente, bueno, a la junta directiva de la asociación, por todas las actividades que hace durante todo el año, para que todos podamos disfrutar y pasar estones tan agradables como las de hoy o como otras que organizan, viatges, dinars de género menor, valls, pero también al mismo tiempo de muchas de las actividades que hacen para que estiguémos todos bien atesos y muchos servicios que se presenten así a la asociación de jubilados y que nos hacen la vida más fácil a todos. Como día, voy a agradecer a Issa Gran Labor, decir que es una asociación muy viva, que es un ejemplo a seguir por muchísimas asociaciones de toda la comunidad valenciana y, bueno, resaltar Issa Gran Labor y que para que ellos continúen en estas ganas de hacer cosas, pues bueno, falta que, como hoy, muchísimas gentes se sumó a todas las iniciativas que promueven. Yo, poquetas cosas más a decir, agradecer muchísimo a la familia que nos acompaña hoy y que hemos decidido y que hemos podido venir a acompañarnos en un acte tan bonito y desecharmos a todos que pasase una noche muy agradable, que disfrutésemos y convidarmos como editantes a que todas las cosas y todas las actividades que promueven desde la asociación tengan esta cuidancia de público. Mil te quiero, mil caricias La hiedra ha crecido Te quiero, mil caricias Se cerraba A Fernando Querido contar conmigo para este bonito homenaje a Nero Bravo Que voy a decir de Nero Bravo que no sepáis y que no se haya dicho ya anteriormente Pues todo un referente en ni imitar ni tratar de llegar a lo que era esta gran voz Y lo que sigue siendo, porque de alguna manera la tenemos siempre presente Pues voy a tratar de hacerlo con todo el cariño y con todo el amor del mundo Y espero que sea del agrado de todos, de todos ustedes, de todos vosotros Si os puedo tutear Y pues nada, hemos empezado con Cartas Amarillas La canción A mí, para mí, me parecen bonitas todas Pero esta la he decidido Después Silena me haga un poco por diferentes canciones No sé si de Nero Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Como el sol, cuando amanece, yo soy libre Y tu bebé que está quieta, entro Dímelo tú, buen hábito Sé que en ese instante cambiará Tú cambiarás Cuando sepas distinguir el bien del mar Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Cuando Dios me fue en la espalda Sé que en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce mamorú Mi hija, que añoro en mi canto Igual de volver Paso las noches pidiendo Hay una chica Que es igual Pero distinta De las demás La veo Todas las noches Por la playa Hace tiempo Hace tiempo que sueño con ella 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia Un cilindro Mas yo la espero Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Vamos allá Al partir Es mi entero equipaje Para tal largo viaje El mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana Cortará mi destino Un cilindro Al partir Con mis manos sin dolor Lograré encontrar una ilusión De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Me voy pero te juro Que mañana volveré Vamos allá Al partir Un beso y un amor Un te quiero Una caricia y una voz Desde mi tierra De mi padre Para tal largo viaje Las penas que salen En el corazón Más allá Del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana Brille más Corrarán mi destino Las piedras Las piedras del cariño Lo que los despedidos Siempre quedan Vamos allá Vamos allá Al partir Un beso y un amor Un te quiero Una caricia y una voz Es mi entero equipaje Para tal largo viaje Las penas que salen Las penas que salen En el corazón Más allá De mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana Brille más Formarán mi destino Las piedras del camino Lo que los despedidos Siempre quedan Por donde va Y bueno pues Estando aquí Haciendo las actividades En el centro De asociación de jubilados De Alcalá de Chiver Pues Un buen día Aparecí yo por aquí Porque me invitó Me dijo que Bueno Pues para poder hacer Estas noches De baile que hacemos Y a partir de ahí Ha surgido esto Después Evidentemente Gracias Bea Un aplauso para Bea Que después vais a tener El honor y el gustazo De escucharla también También gracias por supuesto A todos los socios Por contar con nosotros Y por querer que pasemos Ratitos agradables Cuando venimos aquí A hacer un poquito de baile Gracias a José Vicente También por contar Con nosotros A Rigoberto Bonitos eventos como este Que es muy emotivo Muy entrañable Y él lo hace Si cabe un poquito más Con todos estos detalles Que me parece Una cosa bien hermosa Y que Que nunca tienen que Nunca tienen que olvidarse Y luego Pues Especialmente A los familiares De Vino Bravo Por también No querer perderse Este bonito homenaje Muchas gracias Muchas gracias